Clara Chía fue captada borracha y acostada en las calles Con una de sus piernas abiertas y en muy mal estado A Clara Chía bailando borracha a las altas horas de la madrugada en Barcelona La novia de Piqué, Clara Chía, ha resultado ser una fichita Pues fue captada en una fiesta y su comportamiento dio mucho de que hablar Pues no estaba con el exfutbolista Mientras Shakira estaba en la Fórmula 1 coqueteando con Tom Cruise y yendo a cenar con Lewis Hamilton Clara Chía andaba de fiesta en España, lo que desató la polémica en redes sociales Por esa razón, aún existen detalles desconocidos sobre su personalidad que van saliendo a la luz con el paso del tiempo Ahora, la novia de Piqué quedó en el ojo de la tormenta debido a un escandaloso video en el que estaban en estado de ebriedad y de fiesta Fue a través del programa Chisme No Like que se mostró el video que ya venía circulando en las redes sociales En el mismo, se la ve como una persona completamente distinta a la que se encuentra en pareja Con Gerard Piqué, ya que siempre se ha mostrado muy tranquila Clara Chía tenía un Instagram que lo cerró porque vio, mostraba una Clara Chía que no era Por el contrario, Clara Chía fue captada borracha y acostada en las calles con una de sus piernas abiertas y en muy mal estado También se puede apreciar que se abraza con amigos y amigas de manera muy extraña Incluso en la foto filtrada se puede llegar a malinterpretar que posiblemente se estuviera besando con alguien No obstante la hemos visto haciéndole berrinches a Piqué en restaurantes De fiesta y durmiendo en casa de amigos mientras su pareja se encontraba de viaje Y ahora le conocemos esta nueva personalidad con una botella de alcohol y cigarro en la mano Se cuestiona un poco porque desde un principio nos han querido vender a una Clara Chía tímida De costumbres catalanas Reservada de buenos hábitos y proveniente de familia millonaria Estudiante que por cierto ya no la vemos que asiste más Posteriormente mostraron otro video donde a las dos las graban bailando de forma atrevida en plena calle Por lo que se especula que estaban en estado de ebriedad ¿Qué opinan ustedes es posible que la actitud de Clara Chía pueda perjudicar la imagen de Piqué? Según informaron desde el mismo medio Las imágenes se difundieron por la joven en su Instagram Aunque aseguran que luego las borró para evitar un escándalo Todos estos eventos, agregan, habrían sucedido en ausencia de Piqué Mientras este estaba en Miami visitando a sus hijos De esta manera, desde el programa apuntaron a que este sería uno de los motivos por los que Shakira no quiere que sus hijos pasen tiempo con Chía Martí Ya que puede ser un mal ejemplo para ellos debido a estos comportamientos Javier Seriani de chisme no like Señaló que Clara Chía tenía un Instagram que cerró porque mostraba una faceta en la que se ve como una mujer modosita Pero, según el conductor, este video evidencia la verdadera personalidad de la novia de Piqué Medios españoles comentaron que a la joven se le veía mucho más relajada y tranquila sin Piqué Pues cuando su novio regresó a Barcelona Ella retomó la imagen tímida que mantiene cuando están juntos El video de Clara Chía desató la polémica y dividió opiniones Los fans de Shakira criticaron a la joven por su actitud Bien lo dijo, Shakira cambió un Rolex por un Casio Desde que se metió con un hombre casado ya era una fichita O sea, la mamá de Piqué discutía con Shakira por su forma de vestir ante la sociedad Esto se llama karma porque ahora le toca de nuera Una vieja que prefiere el perreo Comentaron algunos usuarios Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión